Oh, Señor, Tú me has dado un nuevo corazón Vida, me dispensas una nueva vida para vivir Lleva a ver, llena a sentir vida de gozón de paz Y por eso, yo te canto, me hablamos con tu corazón ¿Cómo poder pagar el dinero? Oh, Señor, tú me has dado un nuevo corazón ¿Cómo poder pagar el dinero? Oh, ¿cómo poder pagar el dinero? Y tú me has dado un nuevo corazón que no, jamás había encontrado, la vida, la vida no dice que no es el rey, que no, jamás había encontrado, la vida, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra amada hermana, también así queremos aprovechar este video para saludar a hermana Lorena Valencia que se encuentra en Madrid, España, que también estará viendo este video allá, así también quiero saludar a hermano Xavier Muñoz, esposa e hijos, que se encuentra en Nueva York, así a los hermanos de Honduras, hermano Tita Notarén y familia, así también hermano Fernando Ramos y familia, así también a hermana Evelyn, que también está ahí en San Pedro Sula, así llamada Seiri, que está en República Dominicana y cada uno de todos los hermanos que nos ven por estos videos, pues les saludamos en este día tan especial desde el hogar de hermana Dorita García, saludando a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de estos videos, que el Señor les bendiga en esta mañana, amén y amén. Esta es maravillosa. Esta es maravillosa. Es que no te amas soltón que te escolhía lluvarte, que te envía con amor. En mi desesperación, que te amas soltón que te escolhía lluvarte, que te envía con amor. En mi desesperación, que te acantó lluvarte, que te escolhía lluvarte, que te envía con amor. Yo buscaba ni el noche, tratando de encontrar un consuelo para mi alma. En mi desesperación, que te amas soltón que te escolhía lluvarte, que te envía con amor. En mi desesperación, que te amas soltón que te escolhía lluvarte, que te envía con amor. Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 allá en Miami, Florida, a mi hermano Cedric Carranza en Carolina, a todos mis hermanos Salvador Carlitos en Montiorrivo, a todos mis hermanos que nos vean por este video en Honduras, hermanacitas, todas sus familias, bendiciones para todo el pueblo de Dios. En esta mañana, que Dios me los bendiga y ahorita vamos a compartir, por ahí traemos algo con la cumpleañera, ¿verdad? Para desayunar con ella, para sentirnos, ¿verdad? Para ser en familia, más de cerca, que estamos en esta bendición, Padre Cristo. Amén. 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 Bendiciones a todos. Amén. Gracias a todos mis hermanos y hermanas Clarice, a todas mis hermanas que están aquí, ¿verdad? Y así, dándole las gracias por todo lo que ella se propone por nosotros, porque es bueno reconocer, hermano, que es la esposa que ella hacía, hermana Clarice, a Iván Mifraín, siempre ha estado con nosotros, y yo le agradezco mucho, y felicidad también allá para mis hijos. Amén. Mando saludos a Jaime, que ya está para mi hermano en Cristo. ¡Qué bueno! A la Irma, también a Susana Nelly, que es mi hija. ¡Gloria a Dios! Que tanto ella me aprecia, todos me aprecen, hermano, porque espero, quiero decirle que la mayoría ya estamos en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Espero que algún día mis hijos, Cristo y Esperanza y los demás, mis nietos, también ellos puedan entrar también a las cosas. ¡Gloria a Dios! Un día que Dios les toque el corazón. ¡Aleluya! También estar en el Señor juntamente con nosotros, y aquí también a todos mis hijos, que aquí también les doy gracias a Dios, que me los tiene con bien. Y les mando saludos a todos mis nietos. Y en el final, 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 en el final. Amén. Así pues, hermana Dorita, ha dado palabras. Amén. Así, hermana Dorita, pues, a saludar a toda su familia que está en Estados Unidos, como los que tienen acá en casa, y dar agradecimiento a todos y felicitaciones por todo lo que Dios ha hecho en esta mañana. Dios bendiga a esta gran familia, que muestra la unidad, el amor. Bendiciones para todos los que vean estos videos. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén y Amén. Sí, ahorita, hermanos, quiero decirles que vamos a hacer una oración, ¿verdad?, por mi hermana Dorita, para que Dios me la bendiga y me regale los años de vida. Y también quiero decirles que con amor, el día de ayer preparamos unos tamalitos con mis hermanos tamalitos, para que, para compartir con mi hermana Dorita aquí, ¿verdad?, y celebrar su cumpleaños, ¿verdad? Y así, bendiciones para todos. Amén. Vamos a grabar la vacuna, por ahí. Aleluya 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 la rama anda de energía al centro, ven soy yo, dice el rey, no temas, yo estoy contigo, dice el santo, orando por las liberaciones, por los cambios, no temas, en momentos de sentir triste, dice el rey, pero yo estoy contigo para ayudarte y sacarte adelante, la rama, la rama anda de energía, antes él se vive, en el nombre de Jesús yo lo bendigo, reciba bendición, reciba bendición a este día, gracias señor Jesús, gracias amo, cruzador, bendición a este día, bendición a su familia, bendición a este día, bendición a esta bendición, Gracias. Muchas gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias. Gracias, hermano. Felicidades, hermano. Felicidades. Que el Señor nos dé muchos años más de vida, en el nombre de Dios. Dios la bendiga.